No sabes cuánto te he pedido ¿Cómo has de llegar que fuiste mía? Y sin embargo me has pedido Que te deje, que me vas Que te hunde, que te olvides Ya ves, mis ojos no han solado Para que sonar lo que he perdido Pero en mi pecho lastimado Sin latinos destrozados Va poniendo el corazón Ahora Que mi cariño está muy profundo Ahora Quedo solo en este mundo ¿Qué importa que esté muriendo Y nadie venga a cubrir Estos de todos ¿Qué me importa de la vida si mi vida Está en tus ojos? Ahora Que siento el frío y la muerte Ahora Que mis ojos no han de verte ¿Qué importa De qué otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte Tanto, tanto Como yo te amé No puedo reprocharte nada Encontré en tu amor La fe perdida Con el calor de tu mirada Diste fuerzas a mi vida Pobre vida Descalosada Y aunque mis ojos no han solado Hoy a Dios Rezando Te he pedido Que si otros labios Te han besado Y al besarte Te han pedido Que nos sumarás Como yo Ahora Que mi cariño Está profundo Ahora Quedo solo en este mundo ¿Qué me importa Que esté muriendo Y nadie venga a cubrir Esto me esbojo Que me importa de la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora Que siento el frío De la muerte Ahora Que mis ojos No han de verte Te importa De qué otro tenga tus encantos Si yo sé Que nunca nadie Puede amarte Y ni 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 Gracias.